Actualmente en el mundo mueren millones de personas a causa del hambre existente. Todo esto se debe a la mala gestión de los alimentos y el desperdicio de estos. Además, hay empresas de restaurantes de comida rápida que no facilitan especialmente la extinción de este problema. La alternativa por la que debemos optar consiste en no comprar más de lo que vamos a consumir con el fin de no ser una sociedad de consumo y no desperdiciar los alimentos que tenemos en nuestra mano. De esta forma, conseguiremos reducir el consumo injusto y en consecuencia lograremos el fin de este gran problema que está presente hoy en día en la humanidad. Porque participando, ayudando, colaborando todos juntos, somos más.